holís cómo andan les traigo un bolsito de mis compras hola mis chicas bellas cómo están espero que muy pero muy bien hoy fui a pigmento comprar un regalito mi fatu que ayer cumplió años así que bueno y te paso tenía que pasar por el pasachino ni modo le compré a fatu un perfumito que me pareció exquisito para ella es un aroma floral pero frutal así medio frutado dulce y me encantó miren lo que es esto miren el frasquito súper delicadito rosita muchísimo me salió 8 mil pesos flower rose me traje una mascarilla de pepinos todavía tengo ahí la de arándanos me compré también una esponjita porque no tenía para el tema del corrector así que me compré una de estas que me salió 1800 por acá me traje un alcohol en gel que éste lo quiero para la mochi de mica me gustó mucho los detalles que tiene de glitter está súper lindo me compré también un rubor porque chicas yo no tenía rubor me compré uno súper económico dos mil pesos esto me gustó porque tiene trae la brochita y trae un espejito miren ahí está el tono súper pigmentado y trae el espejo y su brochita que es súper lindo y yo de rubor me habían preguntado qué era lo que estaba utilizando porque yo no 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 tenía entonces yo me ponía este chicas que es un gloss que ya lo tengo casi por terminar y éste me funciona bastante bien como rubor miren la parte de que pigmenta un montonazo funciona como rubor así que a mí me funcionaba y que eso lo que utilizaba pero bueno ahora yo me compré este para usar cables cargadores porque no tenía porque el que yo me compré anteriormente me los gatos me lo mordieron todo y me tuve que comprar cables este lo voy a reservar para cualquier cosa por cualquier cosa y éste lo estoy usando y me carga muy bien por eso son muy buenos los cables cargadores del chino este me carga súper rápido y bien así que bueno bueno mis chicas bellas esto ha sido todo por este videíto espero que les haya gustado y nos vemos en otro vídeo